Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amores bellos de Instagram? Mi gente linda, los seguidores más bellos. ¿Cómo va su semana? En Chile tuvieron festivo lunes y martes. Muy bien, ¿descansaron? Bueno, muchos tuvieron que trabajar, sirvió más para los niños, ¿no? ¿De dónde me están viendo? Voy a leer algunos mensajitos. Estaba haciendo una fotito aquí y dije, bueno, voy a pasar a saludar a mis amores de Instagram. ¿Qué tal este cabello? ¿Les gusta? Hola, Danilo. Hola, Pablo. Pablo de Chile y Roisa Balas de Tocopilla. Me hice cachitos. Como niña buena. Hola, Karen. I love you. Súper platinada. Súper. Hola, Jordi... 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 Jordi Alonso. Este, John Bajobin de México. ¿Cómo estás? Felipe Rubio de Caldera de Chile. Díganme, hace mucho frío en Chile, en Santiago. José Augusto es de Perú. ¿Cómo estás, José? Yo aún me encuentro aquí en Nueva York y la primavera ya llegó. Está delicioso, un día exquisito. Muy, muy lindo. Acabo de subir hace un par de horas una foto en la playa aquí en Nueva York. A minutos aquí. Yo estoy en este momento en Comac. Para que si aún no la han visto, la vayan a ver. Christian de Ecuador. ¿Cómo estás? Chávez Cleber. ¡Ey! ¿Te puedo llamar? ¿Te puedo llamar? Ah, sí, hagamos una... un... un video... para los seguidores. El día más frío de Chile, ¿en serio? Oh, my God. Qué bueno que estoy bien lejos. Es que no me... Esa fue mi pregunta que hice en la foto que acabo de subir, que estoy en la playa, acá en Comac. Y pregunto, ¿qué prefieres? ¿Verano o invierno? Está más que claro que yo prefiero verano. No aguanto el frío, no aguanto. Me duele la cabeza. Con el frío, me dan ganas de no hacer nada. Solo... Solo de estar en la cama, viendo películas, comiendo algo rico. ¡Hola! Hola, hola. ¿Cómo estás? Con frío. Oh, my God. A mí, yo pienso en el frío y ya me duele la cabeza. Está horrible. Estoy súper abrigado. ¿En dónde estás? En Talca. En Talca. Y allá hace más frío que en Santiago, ¿no? Sí, más frío que en Santiago, pero como más frío en Rancao. Ok, ok. Oye, le voy a contar a mis seguidores que si es que no te conocen, Héctor Chávez es mi hermano. ¿Nos parecemos? ¿Nos parecemos tantito? Chávez Clever tiene los ojos azules. Y yo... Verdes. Me gusta tu pelo. ¿Te gusta mi pelo? Está hermoso, ¿cierto? Sí. Está genial. Mira, le puedo hacer cachito, si quieres hacerme una cola. Está divino. Escribíte mis historias de quién es este cabello hermoso, para que lo quiera. ¿Qué tal? ¿Qué otro color podría pedir la próxima vez? ¿Rosado? Celeste. ¿Celeste? ¿Celeste? ¿Como el vejín? Puede ser. Un sereste, pero como... Yeah. ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Me gusta? O sea... Porque el otro... Es que este color es casi como el mío. De hecho, miren, aquí... No me quise hacer el tomatito típico. Este es mi pelo. A ver, ¿y la gente que nos haga preguntas de hermanos? La celeste, grande. Mira, estoy leyendo las preguntas, pero hagan preguntas de hermanos. Mi amiga Whitney fue a buscar a su mami, por eso que no está. Porque todo esto en vivo lo he hecho todos los días con mi amiga. ¿Estás con Noah? O sea, ¿te fue? A ver... No te veo, perdí la señal. Ok, a ver, las preguntas. No te veo, Cheo. Yo le digo Cheo a mi hermano. Pero se llama Héctor. Contestar algunas. Chávez Clever se perdió. Abandonó. Chávez Clever se perdió. A ver. Ok. ¿Alguien quiere que lo llame desde qué lugares están? A ver, dice, podría ver tus tacones. Ahora ando con tacones, ahora ando con sneakers. Eh... Joel Vic de Venezuela. Hola, Adriano. Ray, ¿te gustó este look con este cabello? Me gusta. ¿Qué está de moda de usar estas cosas ahora? Hay que tener personalidad, sí, porque... No cualquiera sale con esto a la calle. Y yo personalidad puedo usar estas cosas, sí, tengo. Pero igual yo soy tímida de personalidad, aunque no lo crean. Soy súper callada cuando no conozco a nadie. Hablo poquito, hasta que agarro confianza y ya después... No me para. No, pero soy bastante tímida, baby. Menos para la foto, porque eso ya es como que estoy acostumbrada. Siempre me gustó de baby. Y a ver, voy a leer algunos mensajes. Invito a alguien. La videollamada, Chávez. ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí para ver si te llamo? Podríamos invitar a alguien. ¿Alguien quiere que lo ponga en mi videollamada? O sea, en mi... Ay, en vivo. Mi live. ¿Qué digo videollamada? Porque, bueno, puedo hacer videollamadas en Snapchat. Para los que no me siguen en Snapchat, es arroba Damiela Chávez, ¿ok? Sí. ¿Ok? Sígueme en Snapchat. Y también visite mi página web, Damiela Chávez.com. Y si no, Chevo, que manden un mensaje de texto, ¿verdad? ¿A qué número? No me sé el número. Oh, my. 8, 8, 3, 3. Son los y son. ¿Qué? En Tel. Mi compañía, en Tel. ¿Y solamente para? Chile. Chile, yes. Mensaje de texto, Daniel, 8, 8, 3, 3. Verán muchos videos que estoy haciendo aquí en mi viaje en Nueva York. Ya. A ver. ¿Qué dicen los comentarios? ¿Dónde son los dos? Bueno, con mi hermano. Somos rancaguinos. Nacimos en Rancagua. 45 minutos a una hora de Santiago de Chile. Ambos somos chilenos. Y nuestro apellido Chávez no tiene, pero nada que ver con el señor Chávez de Venezuela. Porque me pregunto muchísimo. ¿Vos piensan que a veces sí soy de Venezuela? No, no, no. Tampoco soy. Y tienen confusión porque viví en México. Ahora estoy viviendo en Chile, pero me encuentro aquí en Nueva York. Oye, me gusta tu filtro. Sale, hermano. I like it. ¿Y qué pasó? No, no quieres saludar. No, no he llegado. Llega en media hora más. Ah, ok. Ok. Se me había ido. A ver, voy a ver si la gente escribió preguntas. ¿Quién es mayor? Somos gemelos. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿Quién cree usted que es mayor? ¿Qué opinaba la gente? Sector Chéping. Mi casa está en sector Chéping. Ajá. ¿Quién será mayor? ¿Qué creen ustedes? Obvio, obvio, obvio. Ah, que es él. Ah. Chávez es el mayor. Yo soy la de al medio. Y luego tenemos un hermano más pequeño. Pero es por dos años. Poquito. Poquito, poquito ya. Voy a ver otro mensaje. ¿Qué vas a hacer este año para tu cumpleaños? Ay, no lo sé. ¿Y el año pasado? Irme fuera del país. Sí. ¿Qué tal en Las Vegas? Me gustaría celebrar en Las Vegas. Pero no sé, si no, quiero hacer algo muy pink, muy, muy rosa. Con unicornios. Bueno, si no está ahí, lo celebramos igual. ¿Ah, sí? Vas tú por mí. Te pones esta peluca y ya. Me reemplazo. No sé, hay que inventar algo. Estoy de cumpleaños en octubre, el 26. Y Chávez Cleber está el 13 de octubre. Somos ambos de octubre, pero es distinto signo. ¿Verdad? Exacto. Yo soy Libra, tú escorpión. Así es. Y a ver, ¿qué otro? Si alguien más escribe. ¿Alguna pregunta de hermanos? Encuasto. Es mi hermano de sangre. Mi mamá y papá. Había una de esas preguntas, pero las voy a dejar ahí. Antonio. Boa tarde, de Brasil. Hola, Anto. Estoy leyendo las preguntas, porque... Pero es que... Lee tú por mientras un mensaje. ¿Alguien hace alguna pregunta ahí? No, saludos, saludos. Rosibaldo, Morales, Carlos Oliveira. Da Woda. Cristian Mugillo. Galino, Juan Carlos. Wellington, Villanueva. No encontré ninguna pregunta buena, pero... Este filtro que estoy usando, yo lo subo a mis historias y en la esquina arriba debería salir... El nombre del filtro. Eso. Yo soy mayor. Vean en mi historia. A ver, si hay otra pregunta... De Calama. Una chica de la Teletón. Nicaragua. Mira, esta pregunta es para ti. Ah, pero no la puedo ver. Ah, dice Héctor, vas a ganar las elecciones. Espero, pues. Ganar las elecciones de Legión, que es la promoción de lucha libre donde más participo en Chile. Y... Tomando una vez el poder, ya podría comenzar a hacer eventos muy grandes, con muchos luchadores de afuera. Dile cómo pueden votar por ti. Tienen que ir a la página de Legión, que es legionnuevaera.cl. Y hay muchos premios para los que voten en la página. Ya. Vayan a seguir también a Chávez. Dice, pregunta si... ¿Cuál fue la última pelea que tuvimos? Otras decían quién era el más peleador de chicos. Yo no recuerdo peleas. No peleamos porque ambos... Ambos... Somos muy calmados. Porque íbamos a pelear, porque vamos a descansar. No, nunca hemos peleado por nada. Solo que me ha ido a ver muy poco, muy poco, este último tiempo. Pero no, no peleamos. Y cuando chicos tampoco peleábamos. No. 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 No, al contrario. Nos apoyábamos y nos escondíamos. Sí. Sí, somos muy buenos hermanitos. No peleamos. ¿Qué hacíamos juntos de pequeños? Jugamos Power Rangers. Jugamos Nintendo. Claro, Donkey Kong, ¿no? No sé cómo se llama ese juego. Mario. Super Mario. Mira, esta dice. Cuñado, ¿qué se siente tener una hermana tan rica? Ah. A ver. A ver, alguna otra pregunta. Quieren ver tu look completo. ¿Mi qué? Tu look completo de hoy día. Tu outfit. Ah, ya, ya, ya. Ahí me voy a parar. Y de ahí me voy a parar. Un momentico. De hecho, subí ya una historia como con el outfit, pero ya voy a... ¿Me veo bien o mucho sol? Se ve bien. Eh, 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 eh. Aquí alguien dice si eres celoso. Como hermano. No. No. A ver, otra pregunta. Está en Nueva York. Nueva York. Claro. Creo que sí. Sí. Ya voy a leer los mensajes que me están escribiendo aquí nomás. No voy a poner más preguntas ahí. Tal vez más tarde. Eh. Esto. Ah, alguien está practicando su español. Con nosotros. Ah. Muy bien. 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 Hola, Arturo. Ya. Estoy contando los días para regresar a Chile. ¿Cuándo vas a Santiago, Cheo? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? No te escucho. Se fue la señal. Que está muy helado en Chile. Hola, Carrascos. Que somos muy simpáticos. Besitos a Temuco. I love you. Bye. No te escucho. No sé si en mi internet o que está fallando. Ya. Se fue. Mi hermano. Bill de Perú. Daniel de Arica. Ya. Me voy a despedir. Les mando muchos besos. Espero que estén muy bien. Para ir a contestar a mi pregunta. Mi último post. Si tiene frío. Si le gusta más el frío o el calor. Eso es. ¿Verano o invierno? Aquí en Estados Unidos es primavera. Mientras en Chile es otoño. Nosotros nos preparamos para el invierno en Chile. Y aquí se viene el verano. Vayan a contestar a esa pregunta. Estoy respondiendo. Así que más tarde voy a seguir respondiendo a los mensajitos que me están escribiendo en mi último post. Gracias por seguirme. Los leo siempre. ¿Ya? Tratarle todos los mensajes que me dejan. Hola Alejandro de Santiago. Hola Tamilla. Más flores para ti. Ahí desde las brisas de Chicureo trabajando, Jorge. ¿Qué estás haciendo, Jorge, en las brisas? José. Hola. ¿Me quedo? ¿Me voy? Saludos a Nueva Imperial. Hola Terry. Hola Ricardo. Se me pasan muy rápido sus mensajes. Mantengan apretado el corazoncito. Si quieren que sigan en vivo, que me vayan. Se mantiene apretado, apretado, apretado. Muchos corazones, muchas corazones. Y así yo puedo ver quién está dando corazoncitos me aparece aquí. Sus caritas. Se cae, Carlos, dice buenos días. ¿Dónde estás? Que es buenos días porque aquí ya son las 4 con 22 de la tarde. Nueva York, la misma hora de Chile. Besitos a Uruguay. También te amo, los amo a todos mis seguidores. Hola César Alberto. Te mando muchos saludos, perdón. Muchos saludos para Alberto. Ok. Me voy. I love you, babies. Chau, chau. ¡Gracias!